Bueno, estamos acá en el Parlamento Argentino, acaba de terminar el debate. Argentina necesita una agroindustria del conocimiento y política de Estado frente a los desafíos del siglo XXI. Esto fue organizado por la Universidad de Belgrano y el Senado acá del Parlamento Argentino. Realmente tuvimos exposiciones de excelencia, quería resaltarles algunas de las ideas, las truco de bioceres, resaltó, si estamos en los dos elementos de la vida, la miostasis, o sea, mantenerse todo el funcionamiento o la evolución. Entonces, ¿qué nos plantea la evolución? El conocimiento aplicado. También reflexionaba acerca de las innovaciones, las grandes innovaciones en la agricultura, como ha sido la siembra directa y que nos estamos quedando sin nuevas innovaciones en los últimos años, la importancia de la organización en red y del ser innovativos. También remarcaba la funcionalidad de los alimentos como la nueva farmacéutica del mundo y la importancia de la protección intelectual. La protección intelectual no mirada como de darle dinero a una empresa extranjera, sino como potenciar el emprendedor argentino y la investigación en el país. Hecha Zarreta, de las cooperativas agrícolas argentinas, nos hablaba sobre todo de las apuestas que están haciendo en la generación de valor, la importancia también de la protección de la producción intelectual, fundamentalmente en semillas. Nos decía que la maquinaria no necesita atracción, sino conocimiento, y también proteger y fomentar los emprendedores. Bueno, Fernando Vilela de la UBA remarcaba el cambio de ejes del mundo, el cambio de hábitos. Entonces, una cosa curiosa, Alibaba vendió en un día lo que Argentina produce en todo un año. Y también nos planteaba la visión de Argentina como emisiones cero, respecto a nuestras emisiones, respecto a todo lo que somos capaces de fotosintetizar nuestros sistemas agrícolas. Una exposición que me impactó mucho fue la de Elizondo, un consultor privado en exportaciones, donde nos marcó el crecimiento sostenido a pesar de todo lo que se dice del proteccionismo del comercio mundial, remarcando dónde están los clientes y producir para esos clientes, donde el 30% de lo que se produce se exporta, donde los países están viendo una caída permanente en las protecciones arancelarias, y esto va acompañado por un crecimiento del intercambio de las exportaciones. También el tema de la cantidad de empresas innovadoras que tiene la Argentina en comparación y cuáles de ellas tienen la fortaleza para enfrentar al mundo en este tema de la innovación. Algo que quería remarcar, que marcó una especie de gráfico que le dice smile o sonrisa, dónde está la ganancia hoy en día. La ganancia está al revés de lo que pasaba anteriormente, que era como el smile al revés o la cara seria, donde teníamos la innovación, la producción, tener la fábrica de hacer algo era lo que daba la ganancia y luego la comercialización. Un análisis de las principales empresas de crecimiento en el mundo muestra que esto se ha revertido completamente. ¿Dónde está la ganancia? Está en la innovación constante. La producción está en el valle, o sea, el menor nivel de ganancia y por eso se mudan a países con mano de obra barata la producción en sí. Y la comercialización, Amazon, Alibaba, etc. Ahí está la otra punta del gran ingreso de capitales. Bueno, esto es lo que quería comentarles en este ámbito del Salón de las Provincias acá en el Congreso Nacional, pensando en todas estas temáticas. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.